En este nuevo vídeo vamos a ver cómo instalar Wordpress usando Minikube Tenemos Minikube en marcha Y en descargas tenemos el manifiesto de Kubernetes que hicimos en el vídeo anterior Y ahora vamos a desplegar todo esto con Minikube Te recuerdo que todos los comandos que uso están en el artículo que acompaña este vídeo ¿Vaya su cueve? Ah no, que es db Tenemos que repetir esto por cada archivo Servicio Repetimos lo mismo para el Wordpress Y ahora nos falta de bobos menos persistentes Es más complicado copiar Que no me equivoque ahora Es que no lo estoy viendo A ver, sí, perfecto Y ahora db Bueno, ya estamos, sois archivos Bien Vamos a verlo A ver si amplio esto Ahí tenemos Servicio db, servicio Wordpress El puerto no lo podemos ver desde el exterior Por lo tanto hay que hacer este comando Hay que utilizar esto Port forward Puerto exterior y puerto interior 8.001 Y ahora sí lo podremos ver Ahora nos dará Que lo podemos ver desde bocalhost 8.001 Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Ahí tenemos nuestro Wordpress con Mini Cube Bueno, aquí hay que poner Correo electrónico bávido Pero en este caso Y aquí está nuestro Wordpress en marcha Y aquí está nuestro Wordpress en marcha Perfecto Cerramos Perfecto Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Vamos a ver por Tyner Veremos que tenemos dos servicios más Veremos que tenemos dos servicios más Aquí está, tenemos db y tenemos Wordpress Con una réplica cada uno Pues muy bien Perfecto Vamos a ir cerrando Te ha gustado este vídeo Por favor Comparte, dale like Y si tiene mucha aceptación Igual me atrevo a hacer otro con Micro K8s Gracias por tu atención ¡Saudos!